Bueno, para finalizar este día de jornada, el siguiente es el doctor Manuel Arbel Hernández, es veterinario e investigador del Instituto Universitario de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria y hablará sobre el protocolo de actuación frente a varamientos de cetáceos en el archipiélago canario. Gracias Marta, buenas tardes, soy el último, estamos todos cansados, yo también, pero intentaré ser dinámico y rápido, sin presión, pero lo intentaré. Vale, tú me controlas el tiempo. Vale. Bueno, antes que nada agradecer al Cabimbo de Tenerife la invitación, la oportunidad de estar aquí presentando esto, gracias a Alejandro y a José Alberto. Y bueno, el objetivo principal de esta ponencia es presentarles un encargo que nos ha hecho el gobierno de Canarias a nuestro instituto para redactar y proponer un protocolo de actuación frente al varamiento de cetáceos vivos. Vale, voy a volver a la fauna, en concreto a la fauna marina y más específicamente a los cetáceos. Me voy a poner en reloj porque no me fío, no me inicio. Bueno, un poco siguiendo lo que ya esta mañana comentaba Carla en su charla sobre el arde de varamientos de las islas occidentales, Canarias es, como lo saben todos, un punto caliente de biodiversidad. El campo de la cetología es un punto especialmente rico por una serie de características oceanográficas y meteorológicas que pueden ver ahí, a las que no voy a entrar en detalle, que hacen que tengamos en esta región del Atlántico Norte, pues en toda el área de la Macarolesia, pero en concreto en Canarias, hemos descrito 31 especies, que si ven del total de especies de cetáceos que están descritas, que son 92, pues más de un 30% de toda la diversidad cetológica a nivel global, pues la tenemos en Canarias. Reunidas en 7 especies de misticetos y 24 de bantocetos de 7 familias. Bueno, evidentemente no todas estas especies son frecuentes, sí que todas se han descrito alguna vez en forma de avaramiento, en forma de avistamiento, pero luego tenemos algunas que sí que son muy frecuentes. En concreto, las características de nuestras islas oceánicas, como oasis en medio del desierto, que más o menos puede ser un océano en términos de productividad, pues hace que tengamos poblaciones residentes, como ya comentábamos esta mañana, del fin nular y calderón tropical, especies que sabemos claramente que tienen un patrón de fidelidad al área muy alta, son residentes, pero luego tenemos otra serie de especies, que aunque no tengamos todos los datos científicos necesarios para afirmar con rotulidad que son residentes, sí que tienen presencia a lo largo de todo el año, como pueden ser el calderón gris o del fin de rizo, el cachaloto, por supuesto, varias especies de sífidos, el sífio de glendil, el sífio de yerbé y el sífio de cubier. Y luego, por otro lado, tenemos en la macaronesia algunas especies que solo se pueden ver aquí, en toda Europa, que son especies de distribución del patamar tropical-sustropical, como el rocual tropical, como el delfín notado en Atlántico o como el delfín de guentes rugosos. Pasando al tema de los paramientos, los paramientos históricamente, y todavía hoy en día, constituyen una fuente fundamental de conocimiento sobre muchos aspectos, de la biología, ecología, historia natural, patología, enfermedad, de los cetáceos. Ahí les pongo una cita de este año de una publicación, que pueden ver que es la primera observación confirmada de una especie de sífio, un berardio, que es la primera vez que se ve vivo. Porque había conocimiento de esa especie desde hace décadas, pero solo por varamiento. Y eso ocurre con varias especies de cetáceos. Tenemos solo conocimiento de algunas especies y de su historia natural a través de los varamientos. Con lo cual, la fuente de información es súper valiosa. La red de la caneta de Canarias, que empezó en el año 91, estuvo unos años titubeando en los 90 y se fue engrasando poco a poco, pero ya desde el final de los 90 y ya entre los siglos XXI, funciona, digamos, con un nivel de profesionalización y de organizativamente muy bien. Creo que de hecho podemos decir que tenemos un modelo de red de varamientos que podemos sentirnos orgullosos, comparándolas con otras redes del Estado, de Europa y del mundo. Canarias es referencia en esto, en muchos aspectos. Y para presentarles simplemente algunos datos, esto es siglo XXI nada más. Ahí tienen todo el registro que tenemos en nuestra institución de base de datos de varamiento. Más de mil ejemplares con todas las necrosias que hemos hecho y todas las especies que pueden ver ahí, en la que ven que destacan fundamentalmente algunas especies de delfínidos. Bien, esta es una estadística descriptiva muy sencilla, simplemente para que vean la evolución del número de varamientos a lo largo de los años, con algún pico en algún año, como el año 2019. Y bueno, hasta la fecha del año 2002 estamos cerca de los 60. Esto, en términos de información útil, es relativo. No nos importa tanto cuántos animales varan, bueno, si nos importa, evidentemente, si pone más o menos trabajo, pero no es tan importante cuántos son y cuántos varan, sino por qué. ¿Por qué? Porque las evoluciones en la dinámica de los varamientos pueden estar asociadas a simplemente a situaciones poblacionales. Y que tengamos muchos animales parados, no tiene por qué ser necesariamente una mala noticia, puede ser simplemente un reflejo de la salud de las poblaciones. Lo que importa es por qué. Luego, como pueden ver, en la estadística con respecto a los varamientos por islas, Tenerife sigue siendo la isla número uno, junto con Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Obviamente, las razones orográficas de longitud de la costa, también razones asociadas a la distribución y a las corrientes, hacen que estas cuatro islas tengan muchos más varamientos comparado con las Islas Verdes, ¿no? Con la Valera, el Viejo y la Palma, que los ejemplares parados son muchos menos. Y luego, la estacionalidad de los varamientos. Históricamente siempre hemos tenido un pico en Primavera, a principios de verano. Realmente asociado a una mayor cantidad, sobre todo, de pequeñas especies de delfín, y sobre todo delfín listado, del moteado, del común, que en esa época hay miles en el mar. Y eso se refleja en la estadística de los varamientos. En concreto, en el caso de Tenerife, estos son los datos que tenemos nosotros. En el año, en los últimos 23 años, tenemos 360 eventos, que viene a ser una media de 15, 16 al año. Este año hemos tenido ya 21, estamos un poquito por encima, y destaca el delfín moteado del Atlántico, como la especie, con diferencia, como aparamiento, seguida de una de las joyas, bueno, las joyas de la corona, el Tardurán tropical y el delfín mular. Ya pasando al tema que nos compete, esto era todo para dar un poco de contexto, el número de animales que varan vivos en las costas verán que es mucho menor. Estamos hablando de un 15% de todos los animales varados varan vivos, y eso significa que alguien los ha visto vivos. ¿Vale? Porque probablemente haya muchos otros animales que cuando los encontramos ya están muertos, pero han varado vivos. Pero que se hayan encontrado vivos, es decir, que tenemos la oportunidad de actuar sobre ellos, está en torno al 15%, que son una media de 7, 8 al año. De esos 7, 8 al año, que teóricamente, hipotéticamente, tendríamos oportunidad de trabajar sobre ellos, ese porcentaje se reduce, porque muchas veces, muchos de los eventos de varamiento no hay tiempo físico-material para llegar a actuar sobre el animal antes de que el animal, en la mayoría de los casos, fallezca. Destaca sobre todo dos especies, el del fin listado, el del fin de la del Atlántico, que son las que en mayor número hay en el mar, en mayor número varan, y también son las que más aparecen varadas vivas. En concreto, en la isla de Tenerife, tenemos en estos 23 años 37 eventos, que hoy viene a ser uno o dos al año. Evidentemente, esto no está distribuido de forma normal. Hay años en los que ha habido 5, y hay años en los que no ha habido ninguno, pero es una media, simplemente. Y también, bueno, las especies que ven ahí, aparte del moteado y del listado, tenemos a rucuales aliblancos, a delfines comunes y a cacharrotes pigmeos. Esta quizás es la definición más antigua que todavía utilizamos, que existe de varamiento, que proviene del Acta de Protección de los Manifras Marinos de Estados Unidos, en la que se refiere a cualquier animal muerto en la costa o flotando en aguas jurisdiccionales, pero también en todos los animales que varan vivos, ya sea en la costa o que están en las aguas y no pueden volver por sus propios medios a su hábitat natural o necesitan asistencia. O sea que la cantidad de escenarios en los que nos encontramos frente a lo que llamamos un varamiento animal vivo es muy variada. Hay muchos tipos de varamientos. Afortunadamente en Canarias lo que más predomina en la mayoría de los animales son individuales. Es decir, un animal único o una hembra con su cría, también se considera más de un individual. Y luego tenemos otros varamientos masivos de los que afortunadamente tenemos mucha menos casuística, que se pueden dividir en dos tipos, varamientos típicos y atípicos. Como pueden ver, en esta imagen de aquí los varamientos masivos han ocurrido históricamente en muchas de las costas a lo largo de todo el mundo y son eventos naturales, no asociados a actividad antrópica. Algunos de ellos sí lo están, pero muchos de ellos, evidentemente, son eventos naturales por diferentes causas. Varamientos masivos típicos es esa imagen típica, me aseguro que han visto alguna noticia estos días de que hay un varamiento de entre 250 y 500 calderones en Nueva Zelanda. Ha habido varios eventos recientemente. Esto es un varamiento de dos o más animales, excluida madre cría de una misma especie en un mismo sitio a la misma vez. O sea, coincide espacial y temporalmente en un periodo y en un espacio muy corto. Suelen ser localizaciones geográficas que se pueden repetir, o sea, repiten con frecuencia con frecuencia y suelen afectar a un determinado grupo de especies que tienen unas características, además de comportamiento social, con lazos muy estrechos y de comportamiento, como los calderones, los pseudohorcas, el delfín cabeza de verón, la perponocéfana lecta, que en Cabo Verde tenemos varios eventos muy cerca de nosotros. Pero afortunadamente en Canarias tenemos pocos eventos de este tipo porque desde el punto de vista de la respuesta y de la logística que hay que mover para atenderlo es un desafío y es muy complejo. Hemos tenido más recientemente un varamiento de calderones tropicales en Playa Blanca, en el norte de Lanzarote, en el año 2016, un torneo de un grupo de 15 animales que todos se pudieron reintroducir. Luego en Gran Canaria, en el año 2004, en la costa sureste, tuvimos un varamiento de delfín acróbata en la estela de los antirrostres que es la única referencia que tenemos en Canarias para esta especie, 5 animales, de los cuales murieron 3 y 2 se pudieron reintroducir. Y en el año 2001 también tuvimos otro evento en Gran Canaria en la costa de sureste también, en Pozo Izquierdo, de 15 delfines mulares que en ese caso, afortunadamente, se pudieron reintroducir a casi todos, pero de los dos ejemplares que fallecieron. Luego tenemos otro tipo de varamientos masivos que le llamamos varamientos masivos atípicos que en Canarias, desgraciadamente, fueron frecuentes hasta hace unos años en los que están asociados dos o más animales de una o más especies de la familia Sifide y que varan en un espacio de costa y de tiempo un poco más largo. Pueden ser cientos de kilómetros y pueden ser un par de días. Los últimos episodios los tuvimos en Fuerteventura y Lanzarote en septiembre de 2002 y en junio de 2004 y como seguramente sabrán, estuvieron asociados a unas maniobras nadales con el uso de sonares de media frecuencia y de alta intensidad que producían claramente estos animales. Desde el año 2005 hay una moratoria para el uso de estas actividades o estos sonares a 50 millas de las costas de Canarias y no han vuelto a tener ningún evento de este tipo. Y luego tenemos otros eventos que no se consideran varamientos sino mortalidades masivas o eventos de mortalidad inusual. Lo que viene a significar es que son muchos animales que varan durante un periodo de tiempo más largo pueden ser meses incluso años en un rango geográfico mucho mayor y que aparecen tanto en humanos vivos como muertos. Las etiologías más frecuentes de estos varamientos sí que son en algunos casos son naturales en otros pueden ser pueden estar indirectamente asociadas a la actividad humana tenemos sobre todo los varamientos asociados a epidemias víricas el morbidivirus que es el virus del moquillo del perro el virus del sarampión de las personas y luego blumaldales eventos de mareas rojas de mortandades insulares asociadas a biotoxilas que bueno esto es un caso que yo creo interesante y que viene un poco también muy en línea con el contexto de estas jornadas que fue un evento de mortandad masiva de vecinos de dientes rugosos que tuvimos en el año 2008 en la costa suroeste de Gran Canaria en la costa de Mogán y que aparecieron entre 10 y 15 de vecinos de dientes rugosos muertos que se morían se iban al fondo y cuando el animal entraba el timpanismo y la descomposición la hacía flotar porque era poca profundidad pues llegaba a la costa en un estado de conservación de autólisis muy avanzada bastante descomposto pero bueno haciendo las necropsias y cogiendo muestras y análisis bueno pudimos descubrir que había una relación entre el varamiento y un evento de una un blumaldal de carenia brevi de una brevi toxina y que los animales habían tenido todo un montón de salomas y que bueno esos salomas habían producido la intoxicación de los animales que habían fallecido esto es una toxina que es frecuente o se ha descrito desde hace muchos años en la zona sobre todo en el bolso de México la zona del Caribe que ha afectado a mamíferos marinos en diferentes casos pero que es la primera vez que se describe en este lado del atlántico y en Europa afortunadamente fue el año 2008 y la vuelta a pasar un evento puntual por ahora bien ya pasando a la red de varamientos esto lo comentaba anteriormente a tocarla esta mañana la red de varamientos en Calarias ha estado organizada de la siguiente forma el gobierno de Calarias coordina la red y la financia pero las transferencias de la atención a los varamientos están en los caminos insulares entonces los caminos insulares atienden a los varamientos tanto de los animales vivos como muertos ahora lo vemos un poquito más de eso porque el tema de los animales vivos tiene también otras competencias que superan a las del Cabildo y a las del gobierno de Calarias se ha dividido la atención en dos grupos los aspectos biológicos la toma de información biológica la hace de las islas occidentales Calarias Conservación Carla con Marta con el apoyo de Rafa y en las islas orientales la CK mientras que el USA la facultad veterinaria lo que hace es los estudios de diagnóstico de patologías y causas de la muerte para hacer una no nivelización y una vigilancia sanitaria de protección de los océanos en nuestras costas y en el caso de que los animales vayan en vivo la competencia hasta ahora y de hecho está en los centros de recuperación la taonilla tafira y en estadísticos con los medios que tienen aunque la competencia con la decisión que se toma con respecto a un caso vivo está en el UNITECO la tiene el ministerio pero esas competencias de hecho están transferidas seguidas no sé si oficialmente o no pero la realidad es que es así y bueno cuando los animales darán y se mueren pues todo esto lo tenemos muy bien como les comentaba antes engrasado tenemos muchos años de experiencia tenemos una coordinación muy buena y se sacan resultados increíbles y datos muy valiosos pero cuando los animales darán como en este caso así es un vídeo un poco largo pero le voy a poner solo la primera parte yo tengo que confesarles que tengo pesadillas recurrentes con este tipo de imágenes a veces sueño me despierto viendo estas cosas esto no es en canarias esto lo pueden encontrar en youtube es un evento que ocurrió creo que fue el año 2004 después de brasil ya lo quito ya bueno ese es el panorama vale bueno cuando ocurre esto estamos ante una situación que genera una tensión y una sensibilidad por parte de la ciudadanía por parte de los miembros por parte de la sociedad muy alta y es un reto muy complejo y difícil de gestionar y creemos y creemos que en ese aspecto en nuestra opinión y por esto el gobierno de la área creemos que nos ha encargado que iniciemos este procedimiento de mejorar los protocolos que tenemos a día de hoy pues todavía tenemos cosas que avanzar y podemos mejorar podemos profesionalizar un poco mejor nuestra respuesta frente a los eventos de paramentos vivos fíjense en los datos que les puse antes afortunadamente el número es pequeño estamos hablando de entre 7 y 8 animales al año de los cuales en no todo se puede intervenir por lo cual también hay que hacer un estudio de relación entre los costes que supone una intervención y los efectos que tiene bueno un evento de un varamiento me he saltado diapositiva perdón un evento de un varamiento es una situación antilatural en la mayoría de los casos para un cetáceo hay algunas excepciones pero la mayoría de los casos es una situación antilatural en la cual el animal esté o no enfermo previamente se enfrenta a una serie de cambios ante los cuales su organismo ni fisiológica ni anatómicamente está adaptado y a unas condiciones ambientales completamente distintas de las del medio acuato esto conlleva lo que conocemos como el síndrome de estrés de varamiento por el cual los animales se mueren en un intervalo de tiempo que puede ser muy corto tan corto como varón y se murió cuando lo fui a coger o puede durar días horas horas días semanas dependiendo de los casos esto se mueve solo aquí tienen una serie de datos en los que el animal evidentemente está en una situación de estrés extremo no estrés al del que me adapto o que me viene bien para estipularme sino de estrés extremo o distrés retención y transporte hay una disminución de la actividad muscular por un lado seguido de una compresión muscular prolongada hay una hiperterna generalmente y una deshidratación y en ocasiones hay también traumatismos asociados todo esto conlleva que los animales ya estén debilitados o no durante el periodo de varamiento y durante si no durante el intento de rescate en muchas ocasiones en la mayoría de las ocasiones suelen morir y este es el punto de partida y tenemos que ser conscientes de ello la mayoría de los cetáceos que varan sobre todo cuando hablamos de varamientos individuales se acaban muriendo si no hacemos nada por intervenir incluso interviniendo preparan igualmente muchos de ellos y ahora esto lo detraeamos un poquito más una de las cosas más importantes que ocurre es que tienen un síndrome de biopatía de captura igual que tienen las aves salvajes estos animales generan por la liberación de catecolamina y por la compresión cardiovascular que están sometidos generan un daño muscular tanto estelético como cardíaco que acaban afectando al riñón y los animales acaban muriendo por un síndrome de biopatía de captura y bueno tenemos varias publicaciones con los animales pagados que han varado vivos que demuestran que esto es así y que incluso la rehabilitación o la intervención si no se hace de forma adecuada puede hasta empeorar el estado del animal en vez de revertir a su celda que se encuentra ante esto y ante la dificultad que tiene el manejo y la gestión de un animal de un delfín o de un cepazo de grado vivo bueno pues el gobierno nos propone que hagamos un protocolo que tenemos que consensuar y que estamos consensuando con cada uno de los caminos insulares y con otros grupos entidades universidades administraciones que también intervienen o que pueden participar en la atención y en el paramiento y este es un poco perdiendo todo el tamaño de la letra pero queríamos poner toda la información en un esquema general este es un poco el esquema general que estamos planteando en los cuales evidentemente este protocolo o por lo menos nuestro punto de vista es así y creemos que mayoritariamente así lo entiende todo el mundo tiene que ser una suma de protocolos insulares porque cada isla tiene unas características muy distintas y tiene unos recursos unas instalaciones personal que varían y ese protocolo tiene que estar en diálogo constante con los cabildos y con todo el resto de entidades que pueden participar en negociación para proponer y este es nuestro también punto de partida la mejor respuesta posible que podemos organizar lo más profesional posible que podemos organizar y ya se verá en función de los recursos que haya hasta donde podemos llegar pero ese es nuestro objetivo se plantea que si entran una coordinación insular de la red de varamientos que ya la hay de hecho para los varamientos pero en el caso de los varados vivos una coordinación insular y una coordinación regional porque como comentábamos antes tanto el gobierno como el ministerio también tienen competencias en lo que se refiere de animales varados vivos y la toma de decisiones tiene que estar colegiada en este caso o colegiada o al menos tiene que estar delegada de alguna forma y que haya una asistencia primaria lo más cercana posible al animal en cada una de las islas con un equipo de asistencia primaria que tiene que estar compuesto por el equipo veterinario insular o la veterinario insular que creemos que deba haberlo y el equipo de agentes de fauna de medio ambiente de cada uno de los cabildos y otras administraciones o entidades que puedan aportar también personal y que a los que se le provee de una capacitación que entendemos que tiene que ir también segmentada por niveles de responsabilidad y por tipo de tareas que puedan hacer no es lo mismo la capacitación o la formación que necesita el veterinario que la capacitación que puede tener simplemente la gestión del personal que está de fauna de apoyo y que tiene que manejar el animal también proponemos que haya un equipo veterinario regional que sea un equipo más pequeño de una o dos personas pero que tenga un nivel de especialización más alta porque viendo el número de ventas que tenemos al año y lo que esto cuesta en términos económicos logísticos y de personal y de tiempo entendemos que no es factible tener ni instalaciones ni un veterinario especializado en cada isla si no Alejandro me les cuente cuántas cosas tiene que ser distintas en la cadenilla igual pasa con el cabildo de Gran Canaria cabildo de Puerto de Entidad el veterinario del centro de recuperación de fauna atiende a todo tipo de fauna no puede estar muy especializado ojalá lo estuviera pero no puede estar muy especializado en un taxón determinado sino que tiene que dar respuesta a muchos taxones y con casuísticas mayores que el caso de los cetáceos entonces sí que planteamos que haya un equipo regional voy un equipo regional que sí que tenga un nivel de especialización mayor y que esté en coordinación con los equipos insulares para asesorar y sobre todo también cuando sea necesario desplazarse en los pasos en los que la opción de la rehabilitación recuperación sea factible bueno esto rápidamente los pasos que estamos realizando el protocolo está working progress estamos todavía en fase de trabajo esta fase ya la hemos hecho de contextualización del marco legal y de primeras reuniones con las administraciones para establecer un esquema de relación entre las administraciones y luego estamos en la fase de consensuar y estudiar con cada una de las islas y de los estadios qué recursos tanto materiales como logísticos tienen a disposición para la atención de los diferentes escenarios que hay porque como pueden ver aquí los escenarios son también muy variados esto con respecto al equipamiento de infraestructura para la atención primaria por un lado para la atención veterinaria por otro lado y para los diferentes escenarios en los que se toma una decisión que claramente son tres opciones las que hasta ahora se manejan no solo manejamos aquí sino se maneja a nivel global en muchos sitios la reintroducción inmediata la rehabilitación o la eutanasia humanitaria lo mismo con los recursos humanos los equipos quién comprendería los equipos el equipo de abstención primaria el equipo veterinario los equipos técnicos especializados que aquí es un inciso que quiero aclarar un momentito y es que no solo tenemos animales parados vivos en playa tenemos un rocoal tropical enmayado o enredado en una red que requiere una intervención y eso es un tipo de escenario completamente distinto y que requiere una especialización completamente distinta y esto ya es algo que estamos avanzando con los grupos especializados en el desenredamiento de grandes cetáceos que hay diversos grupos especializados en el mundo que trabajan para la Comisión Mayoral Internacional y no es lo mismo tampoco verse en el caso de que haya que esperemos que no capturar un animal porque estar en una zona de la que no quiere abandonar y está interactuando con el público o con los usuarios de la playa o de la costa o los turistas y es un riesgo para la salud y bueno hay que capturar ese animal y dejarlo de ahí y transportarlo y cada una de estas cosas requiere una capacitación distinta y específica luego pasaremos a tener un inventario que es lo que queremos tener en la siguiente fase un inventario definitivo de recursos que existen en cada una de las islas y tanto de logísticos materiales como de personal para ya en una última fase plantearle al gobierno de Canarias el protocolo con las necesidades que existen los recursos que hay y cómo organizarlos esto evidentemente siempre de forma consensual y alogada con todos los actores de esta historia que bueno vamos a ver cómo nos sale es un tema muy complejo pero estamos haciendo lo mejor que podemos esta parte voy a tratar Alejandro vale bueno entonces esta parte son ya datos más específicos sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer sobre todo cuando hay un tema parado vivo y sí que me voy a quedar aquí vale no voy a seguir tengo unas cuantas diapositivas más pero esto es muy importante y me voy con este mensaje vale yo entiendo que cuando uno se encuentra un delfín en la playa rodando sobre las rocas lo primero que quiere hacer es intentar ayudarle y esta es la respuesta natural y completamente entendible de cualquier persona que está ahí o de la mayoría de las personas pero es muy importante que este mensaje empiece a calar y que le llegue a la manera de tanta gente posible lo que hay que hacer es llamar al 112 y que el 112 y que el 112 te ponga en comunicación con la persona responsable que tiene el conocimiento para que te haga una serie de batería de preguntas para saber cuál es el primer diagnóstico de situación y que luego ya esa persona te puede dar instrucciones sobre qué hacer o qué no hacer pero hay que tener en cuenta que tocar un animal varado o acercarse a un animal varado es un riesgo para la propia salud del animal para la propia salud de las personas hemos tenido desgraciadamente ya algunos accidentes en Canarias manejando cetáceo varado y bueno este mensaje es muy importante y bueno son muchos más mensajes los que quiero transmitir pero estoy fuera de tiempo así que hasta aquí llegamos muchas gracias 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 Gracias.